¿Qué es lo que se adquirió con el Fondo FAE? Exactamente, bueno, lo que se adquirió, digamos, con lo que es Fondo FAE, es una inversión de alrededor de 280.000 pesos, se trata de 800 pares de zapatillas, más de 500 guardapolvos y numerosos bolsones de útiles escolares. Hoy se entregaron los vales para que la gente vaya a retirar los guardapolvos a distintos lugares, se están entregando en cada establecimiento las zapatillas y para la semana próxima van a estar los útiles porque todavía no fueron entregados por los proveedores, pero de todas maneras, bueno, primero agradecer a Gabriela y a toda la gente que está en la Comisión Administrada del FAE, porque, bueno, siempre tratamos de que estén representados los directivos, los cooperadores, también nos estuvieron acompañando los cooperadores hoy, en esto que es tratar de apoyar y de auxiliar al tema de la educación, la infraestructura, agradecer al director de la Regional de Educación que nos acompañó en esta entrega. La verdad que siempre tenemos la posibilidad de coordinar las acciones que vamos a llevar a cabo durante el año entre escuelas, municipios, bueno, y este año con la presencia del delegado regional, lo cual nos abre más aún las puertas para poder trabajar con la comunidad. Bueno, hablando del delegado regional, si no me equivoco, Mario, es la primera que usted participa como delegado regional. Así es, es la primera vez que participamos en la entrega del FAE, estamos agradecidos con la Intendenta por este gesto, que habla de la necesidad de articular entre los distintos niveles del Estado, en nuestro caso representando al Ministerio de Educación de la provincia, pero teniendo bien en claro que las escuelas también necesitan del acompañamiento y del apoyo de los gobiernos locales, porque las escuelas están enclavadas en un territorio, en un barrio, con realidades muy particulares, que el Intendente o la Intendente en este caso conocen muy bien. Así que que se genere este espacio para poder conversar sobre distintas temáticas nos parece muy propicio y esperemos que sea, digamos, una tendencia para trabajar de acá a los próximos años. Y hablando del trabajo específico y ya más allá del FAE, usted es reciente en la gestión, acaba de asumir recientemente, ¿qué puede hacer como una primera mirada a partir de que asumió, si bien seguramente no es nuevo el tema para usted, pero sí ya en el cargo posicionado? No, estamos contentos y tenemos también muchas expectativas, obviamente, de poder dar respuesta a las necesidades de los distintos establecimientos educativos. Hablando de eso, para ir a lo concreto, en la región, los principales planteos. Principalmente están relacionados con la creación de cargos, de horas, a lo cual se le ha dado respuesta, lo que pasa es que nunca alcanza, pero, por ejemplo, el año pasado se crearon más de 5.000 cargos en toda la provincia. Este año estamos gestionando los necesarios para poder garantizar desde lo pedagógico que los docentes y los alumnos puedan trabajar cómodos y, principalmente, la cuestión infraestructural. Que, bueno, por suerte en la región quinta tenemos muy buenos edificios, muchos que tienen más de 100 años y los cuales permanentemente requieren de atención, pero hemos tenido una inversión millonaria desde el gobierno del Frente Progresista a nivel provincial y este año, en los primeros días de gobierno, el gobernador Lifcha anunció un plan de 520 millones de pesos para 2016, lo cual es una muestra clara de que apostamos a que los establecimientos estén en condiciones, y no solo que estén en condiciones, sino también aquellos que son necesarios, que se les crean nuevas aulas y también se están construyendo nuevos. Aquí en la región, particularmente, tenemos la construcción de jardines nuevos, estamos pensando nuevos proyectos también para algunas instituciones de aquí de Cañada de Gómez, en coordinación con la Intendenta. Así que, bueno, principalmente lo infraestructural, pero de a poco estamos tratando de atender aquellas cuestiones más urgentes y después avanzar sobre las necesidades, pensando también en proyectar las nuevas obligaciones que tenemos como Ministerio, vamos hacia la salita de tres, bueno, las matrículas siguen creciendo, pero contento porque el plantel docente, principalmente los directivos, los padres cooperadores, tienen una gran vocación para transformar la escuela y nos respaldamos en eso para, desde nuestro humilde lugar, tratar de acompañarlos. Gracias. Gracias.